Luis Gonzalo, contanos, para que la gente te conozca, quién eras vos en Venezuela, qué hacías allá. Mi nombre es Luis Gonzalo Pérez, soy periodista venezolano. Tengo 10 años de experiencia en los medios de comunicación como periodístico responsable internacional. He trabajado para medios de Colombia, de España, de Estados Unidos y en Venezuela. Y las últimas veces en mi país fui el videógrafo de María Corina Machado. Hay algunas imágenes tuyas que se volvieron icónicas. Aquella postal del chiquito llorando, que después estaba en brazos de María Corina Machado, fue una campaña atípica. ¿Qué fue lo que más te impactó de toda esa movilización? Al momento de mi cobertura yo lo veía distinto al político, porque no soy político. Y tampoco soy parte del partido de ella, sino que la acompañé a hacer una cobertura. Y mi análisis era totalmente distinto en la forma de que yo lo veía como periodista. Y yo analizaba en cada recorrido si las personas realmente asistían a las convocatorias que ella estaba haciendo por el país. ¿Qué es lo que pedía la gente? ¿Cómo reaccionaba ese venezolano al verla? ¿Cuándo y por qué supiste que tenías que esconderte en tu propio país? Un mes antes de las elecciones ya comenzaron las amenazas y las alertas de posible captura en mi contra por ser el videógrafo de María Corina. Al igual que el equipo completo ya había recibido amenazas y se toma la decisión de que por seguridad yo tenía que salir de mi casa y esconderme. Ahí comienzo yo a hacer cambios de hogares para poder resguardarme junto a mi familia, junto a mi pareja. Al día siguiente, a pesar del resultado que ofreció el Estado venezolano, Venezuela se volcó a las calles a manifestar. Ese fue mi último día en la calle. Me estaban buscando directamente a mí. De alguna manera sentí qué iba a pasar con mi integridad física, qué iba a pasar con mi familia. Enviaron funcionarios, policiales, tanto civiles como disfrazados con entidades venezolanas públicas. Llegaron a la casa de mi padre. Ya cuando están buscando directamente a un familiar tuyo, el miedo aumenta. Y si tocan a mi padre y si tocan a mi madre, ¿qué tiene que ver mi familia con el trabajo periodístico que yo estoy realizando para que hayan llegado funcionarios a la casa de ellos buscándolos con nombres, apellidos y fotografías? O sea, era un conjunto de mensajes directos en que me estaban buscando y que me estaban ubicando, pero yo estaba en unas casas de seguridad resguardado. Yo estuve alrededor de un mes escondido en mi propio país. Cuando esta escalada de persecución aumenta, de que llegan a las casas de tus padres, llegan a tu casa, te llegan mensajes directos a ti de que te están buscando con mensajes de se busca o se ofrece recompensa, tú dices, ¿hasta cuándo yo puedo aguantar esto? ¿Hasta cuándo yo voy a estar ocultándome? ¿Qué puede pasar con mi familia en los próximos meses? ¿Qué puede pasar con mi pareja en los próximos meses? ¿Tu pareja también había sufrido amenazas? Sí, ella también es periodista, es fotógrafa y a pesar de que no está ligada a los medios de comunicación, ella logró cubrir durante varios días internamente esta situación política en nuestro propio país como fotógrafa. Lo hizo como fotógrafa independiente y le llegaron amenazas a sus propias redes sociales de que la iban a buscar porque sabían que era mi pareja, de que me iban a meter preso y a ella la iban a agarrar para comérsela. O sea, eran un conjunto de mensajes que incitaban hasta el odio, a la violencia. Mi mamá estaba conmigo en la casa donde yo me estaba quedando por seguridad. Ella me mira y me dice, tu perfil es muy conocido. Y lo menos que quiero es que cuando salgas en el trayecto hacia tu salida, valga la redundancia, te reconozcan. Y mi mamá optó por agarrar una máquina de afeitar y cortarme el cabello. O sea, mi mamá me raspó el cabello. O sea, el yo verme en un espejo y el tener que ráparme el cabello tan bajo y el tener que decir, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? O sea, ¿por qué yo tengo que salir de mi país de esta manera si yo soy periodista? ¿Por qué yo tengo que esconderme? ¿Por qué mi mamá tiene que llorar por mí? ¿Por qué mi mamá tiene que separarse de mí? Y mientras ella me cortó el cabello, tuve que hacer una videollamada con mi papá para decirle que me iba y que yo no me podía despedir de él en persona. Mi papá estaba en otra casa. Era correr el riesgo de que yo saliera del lugar a donde me tenían escondido, o en clandestinidad, para despedirme de él y me metieron preso. Y creo que fue una de las videollamadas más duras de mi vida, el tener que darle un beso a mi papá por una pantalla y decirle, viejo, me tengo que ir. No me puedo quedar aquí. Yo crucé con un par de medias, con un par de zapatos, sin planificación alguna. Tú vas a un país donde tú no estás saliendo por turismo, tú no estás saliendo porque estás buscando una mejor condición laboral. Estoy huyendo por miedo porque yo no quiero caer preso bajo una persecución que no me da protección a mí y ni a ningún otro venezolano. Había una persona en tu familia que estaba en una situación muy crítica de salud. ¿Qué pasó? Mi abuela materna falleció hace alrededor de una semana y yo estoy en una condición donde tuve que huir y exiliarme en otro país y no puedo estar ni siquiera con mi mamá y darle el paisame. No le puedo dar un abrazo, no le puedo dar un beso, no la puedo acompañar en este dolor. Mis abuelas ni siquiera sabían que yo iba a salir de Venezuela para evitar que se fugara de alguna manera la información a pesar de que pocos familiares lo sabían. Y cuando ya estoy aquí me entero de que mi abuela materna fallece. No estoy con mi mamá, no estoy con mi papá, no estoy con lo más querido, con lo que yo siempre he querido tener. Yo no llegué aquí con una puerta abierta en un medio de comunicación y bueno, llegar a las gracias, yo estoy trabajando y ya estoy produciendo. No, yo estoy a la deriva, como muchos otros. ¿Tenéis esperanza en ver a esa Venezuela libre? Yo tengo fe de alguna manera que Dios va a poner su mano sobre Venezuela y sabe que necesita un cambio. Mi país para respirar, para que retorne la democracia, para que retornen esas familias que salieron y se separaron de tantos hermanos, tíos, primos, padres, abuelos, que pase todo lo bueno para mi país.